En este vídeo les mostraré el proceso de creación de un usuario para loguearse en Trimble, principalmente para registrar software, registrar equipos o registrar más bien no registrar, no solicitar demostraciones de software específico de algunas soluciones como Trimble Access. Para esto vamos a darle a crear, create account y rellenamos todos estos datos con nuestros datos de correo, país y demás. Una vez ya estén completos, como vemos acá, ya estaríamos listos para registrarnos. Recuerden cumplir con los caracteres, letras mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales y que sea una mínima de 8 dígitos. Ya con eso listo, vamos a la parte de registrar. En la parte de registrar, en la parte de abajo nos dice, vaya a su correo electrónico y verifique que su correo de Trimble, ahí vemos el correo. En este caso en el buzón dice, no reply. No reply dice, create account, habilitamos y listo, ya está creada la cuenta. Vamos a proceder entonces a darle al login. En el login, colocamos el usuario, en este caso el correo electrónico y la contraseña que pusimos en la página de Trimble. Una vez ya creada, le damos ingresar y ya básicamente eso sería todo. Ahí tenemos las opciones para registrar nuestros productos y tenemos la opción de registrar en este caso, por ejemplo, softwares o registrando una serie de equipos en la base de datos de Trimble para temas de garantía y demás. O de demostración, como los comentaba un principio, para este es la utilidad principal. Espero que el video le sea utilidad y cualquier cosa estamos a la orden. Saludos.